SACRESO 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 SACARES 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 No te preocupes, pero no te preocupes. No te preocupes de que tu te preocupes. No te preocupes y te preocupes, no te preocupes de que tu te preocupes. ¿Como te preocupes? No te preocupes, mi hermano. Cuando yo tengo una gran parte de mi, la familia de los twee años que nos preocupes. No, no. No, no. Su hermosa porherem. Cuatro de la larga. D– Uyeda, ¿me vas a reunirnos en el perrito? Este es un mensaje especial porque este es un mensaje especial. Se salga de MIJU. Fue especial. No, no. No me lo sé en que la gente me ha oído, pero me da igual a la vida. No, no me da igual. Si tú eres la vida, no te necesitas saber como mi madre. ¿Qué? ¿Oye que no me digas? ¿Esto es lo que me digas? No, no, no te quiero. No me digas. No hay nada que me pregunto, el me conocí que le regal de esta mujer, y un hombre que me gustó. Si te has visto, te voy a dejar tuve usted. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. ¡Toma de la vida! Pero no hay otra cosa. Te voy a dar un beso. Algo que no lo llevo. Tratamos la vida, Número que la vida es la vida, la vida es una vida. Cabele de la vida. Número que esta una mejor vida. ¿Verdad? Si, el abendido se ha ido a la casa, se muere la gente. Se le hace como una vez, que se le hace como un peru. No, eso es una vez que hay otra vez que yo le hago. ¿Nosotros no lo hago, ¿No? No, no. No, no. No, no. Se haciendo lo que me ha hecho como una vida, y por qué nos molesta. ¡Gracias! Si estuviera amable, debía de dar unllejito para darle al náti estilo cazarlo. ¿Que me brota? ¿Que me brota? ¡Que me brota! ¡Que se me baraja! ¡Que teyorum mejor que tengo carta! ¡Que me ayuden! En realidad, el paso de lo que nos espera que nos tengan y pues saludos. ¿Habemos que si no la conocen a nada? ¿Por qué nos ayudaron con los que waren? ¿Por qué los llevaron con los que están en casa? ¿Por qué dijo que está abandonando todos los que nos ayudan a las personas? ¿Por qué? Ahora, yo creo que me llevo a mi amor de Dios. Si me llevo a mi amor, yo quiero que te llevo a mi amor. ¡Dimbala! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.